Acidentado sábado en el municipio de Zacualco de Torres Se registraron distintos hechos en las carreteras que pasan por este municipio, el primero de ellos en la autopista Guadalajara-Colima. Un hombre que iba a bordo de su bicicleta resultó lesionado al ser aventado por una unidad pesada. El accidente se registró alrededor de la una de la tarde, en el kilómetro 28. Al reporte acudieron paramédicos de los servicios médicos municipales. A su arribo localizaron lesionado a un masculino de una edad de entre 65 y 70 años, a un costado de la carretera. Inmediatamente se le brindaron las primeras atenciones y fue trasladado al centro de salud de Zacualco, donde recibió atención y su estado de salud se reportó como regular. El hombre fue identificado como Guadalupe, vecino de la calle Guerrero, en el barrio de Las Cebollas. En otro hecho, minutos antes de las 3 de la tarde, en el kilómetro 16 de la carretera libre Acatlán de Juárez-Ciudad Guzmán, en las inmediaciones del entronque con la carretera Temajá de Brizuela, se registró el choque de una motocicleta con una camioneta, que era arrastrada por otro vehículo. Al lugar, se trasladaron elementos de seguridad ciudadana como primer correspondiente. Paramédicos del municipio valoraron a los ocupantes de la camioneta y al motociclista. Este último resultó con leve lesiones sin ser necesario su traslado a un hospital. De alrededor de las 4 de la tarde, en el kilómetro 25 de la carretera libre Acatlán de Juárez-Ciudad Guzmán, en el ingreso a la cabecera municipal de Zacualco de Torres por la calle Abasolo, se registró un accidente donde participaron dos vehículos. En el lugar, una camioneta repartidora de lápios, chocó en uno de sus costados con un vehículo Forca, el cual intentó ingresar sin las debidas precauciones a la población. Afortunadamente, no se presentaron lesionados, solo daños materiales. Al lugar, arribaron unidades de emergencia del municipio, quienes valoraron a los ocupantes de los vehículos, los cuales no presentaron lesiones. Del servicio se hizo cargo oficiales de la policía municipal. Del servicio se hizo cargo oficiales de la policía municipal.